¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Que se le dio ahí, grado a grado, sin licitación, ha sido la norma en esta gestión de Ángel Hernández, en muchísimos contratos en esa tesitura, a un proveedor que nada más y nada menos fue empleado, trabajador de la Cámara de Cuentas y fue condenado por prevaricación, o sea, violando la cosa doblemente, ¿no? Grado a grado y también dándole, del tipo fue condenado por prevaricación, cancelado por prevaricador, nada más y nada menos que de la Cámara de Cuentas. Eso por un lado, pero aquí estoy viendo otro aspecto, otro lado, otra lista, otra lista, no, otro contrato más bien, que también tiene, levanta muchísimas sospechas y te da a entender que Ángel Hernández no está obrando bien, total. O sea, eso es seguro, no está obrando bien. Recordemos también ese contrato que él hace con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de los Maestros, el INAFOCAM, donde hace un contrato para capacitar a diferentes maestros de universidades, incluyendo el suyo, pagándole a su misma universidad, a su misma, a la universidad de la que es propietario él. Así tiene, o sea, de ese tamaño son las gónadas del señor Ángel Hernández. Pero cuando uno habla de diversos temas, te van diciendo, te van llegando colaboraciones de gente que te va hablando, pero mira, tú mencionaste tal tema de él, pero mira, no, se te pasó eso. Por ejemplo, hubo un contrato que se firmó en el año 2021 y le dio continuidad, por supuesto, a Ángel Hernández, convenios institucionales de personas jurídicas, que era la cesión de un instituto a la poderosa organización de estados iberoamericanos que rige, junto a otras ONGs, la política educativa en República Dominicana. Bueno, y rige nuestras finanzas también desde ahí, porque le hizo una venta de local y también una cesión casi en total del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Y el monto de esto es por 2.183.000 dólares. Entonces, esta es otra de las cosas que uno va viendo, ¿no? Cómo se van regalando las cosas, contraviniendo totalmente la ley de compras y contrataciones públicas, porque hay una ordenanza al respecto de que este tipo de cosas no se pueden hacer, y más grado a grado. Y más una venta, no grado a grado, no, porque no es una adjudicación, pero es una venta, es una cesión que se hace así a lo Fokker, contraviniendo todas las leyes del mundo. Es una barbaridad lo que vemos aquí en la política educativa en República Dominicana, por parte de Ángel Hernández y su Ministerio de Educación. Un señor que llegó prometiendo austeridad, prometiendo seriedad, y todo, todo se le ha caído encima. Todo, absolutamente todo. Lo que toca ahora mismo, contrario al Rey Salomón, todo lo que toca lo vuelve piedra. Todo lo vuelve piedra, pero piedra en estado putrefacto, de putrefacción, en un estado perpetuo de putrefacción. La verdad es que es muy decepcionante lo que hemos visto con este señor. Y de inmediato uno transfiere responsabilidades, porque si uno ha hecho diferentes denuncias en torno al estado, de la educación, en torno a las políticas que se aplican desde allá, con organizaciones como la Estadualización de Estados Iberoamericanos, que además de eso, es la que está haciendo, dentro de la venta, dentro de la ubicación de un nuevo local para el Ministerio de Educación, que hace, por ejemplo, organismos como UNICEF dictando políticas educativas. No es un ministerio plenipotencial, ni es un ministerio transnacional de educación. Sin embargo, tiene contratos. Pero también está el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también tiene contratos. Y tienen asientos en el Consejo de Educación. Tienen asientos ahí. Y usted ve qué tiene la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, un asiento. Cooptado todo. Todo con la anuencia del empresariado dominicano que participa de este pastel, porque ahí está sentado también Acción Empresarial por la Educación. Educa. Metiendo sus manos ahí. ¿Qué buscan los empresarios metidos en las políticas educativas públicas? ¿Qué buscan ellos? Y cada vez que está el ministro de turno le brindan su apoyo, por más barbaridades que haga. Por más barbaridades y obvios actos que riñen con la ley que ejecuten. La responsabilidad principal la tiene el gobernante, es el presidente Luis Abinader. La tiene el presidente Luis Abinader porque lo deja ahí, lo tiene ahí. Lo tiene ahí, incluso para que refrende la fusión ominosa o probiosa de un Ministerio de Educación Superior con el de Educación. Nada que ver tienen, nada que ver, esta cartera no tiene nada que ver. Y sin embargo, se va a abocar a la tarea. Otro, el gobernante tiene intereses encontrados, ¿no? Porque es, su familia es dueña de una universidad. O sea, usted va a fusionar, el mismo ministro de la Administración Pública dijo que ahora hay que beneficiar a la educación superior. ¿Qué diablo tiene uno que beneficiar a la educación superior? Si el MESID garantiza el financiamiento a la universidad que nos interesa a todos, que es la UAS. Fuera de ahí, las universidades son privadas la mayoría. Todas de ahí, después de ahí, todas son privadas. ¿Qué tenemos nosotros que financiar de las universidades privadas? Ah, porque tienen que programitas ahí de becas. ¿Y qué importa? Usted cobra unos cuartos buenos para eso. Te cobra unos cuartos buenos para eso. Y el Estado los ha ayudado demasiado. Les dan terrenos. Se lo dan por precio de vaca muerta. Les han dado muchísimas facilidades. Pero encima de eso, ah, no, hay que fusionar los ministerios para beneficiar a las universidades. O sea, el jefe de Ángel Hernández también tiene intereses en el sector universitario. Y la educación primaria, la educación básica, secundaria, ¿para cuándo? Con más de 200.000 niños de nacionalidad haitiana en nuestras escuelas. Y nosotros manteniendo eso, manteniendo eso. Y en franco crecimiento. En franco crecimiento. Y si no hay ningún tipo de paliativo, al contrario. Tú ves declaraciones del ministro Ángel Hernández diciendo que no importa, que el derecho a la educación es algo universal y que molesta que sean haitianos. No, es que usted sabe de qué trata eso cuando hablamos de Haití y de la inmigración ilegal, de las condiciones en que están aquí y de el decrecimiento poblacional que tiene República Dominicana. Nuestros ciudadanos, nuestra población está decreciendo. Y cuando hay una inmigración de personas poco preparadas, eso es un peligro para cualquier nación. Y esto no tiene que ver, señores, con xenofobia, ¿no? Es cualquier nación que le pasa a eso. Y no tenemos el mínimo atisbo de planificación al respecto. Y la educación es uno de esos grandes problemas. Y su incumbente no ve problemas con esa maldita vaina. Todo mal. Todo absolutamente mal en la educación. Otra acción que vemos ahí de la poderosa Organización de Estados Iberoamericanos, que es el verdadero rector de la educación pública en República Dominicana. Compraron un instituto al Ministerio de Educación por 2.187.000 dólares. ¿Qué les parece? Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y compartir. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.